Quiero concluir con una pequeña anotación. Estaba, hace no muchos meses, en la universidad. Al terminar los exámenes, fui a comer a un pequeño restaurante, un plato rápido para continuar. Y bien, observé a dos muchachos, mayores que vosotros, tenían 20 años, sentados el uno frente al otro, una pareja, jovencísimos, graciosos. Creo que incluso eran novios, porque tenían, ¿cómo decirlo?, un aire de ser muy cercanos el uno del otro. Y bien, les observé durante 40 minutos. ¿Sabéis qué hicieron en 40 minutos? Cada uno con su smartphone mandaba mensajes vía WhatsApp a alguien que estaba a kilómetros de distancia, y entre ellos no intercambiaron una palabra. Entonces, si el dispositivo se convierte en la manera para cultivar más la virtualidad de las relaciones y perder de vista la persona a la que amas, a la que tienes cerca, entonces, estos aparatos están provocando una revolución antropológica de nuestras vidas, sobre la que nosotros deberemos reflexionar seriamente. Hola, Nucho, me llamo Marcos Escribano Sánchez, tengo 15 años y soy un alumno de Elías Lacerna. Y, bueno, he estado hablando con algunos compañeros de mi instituto y he visto que los alumnos, a veces, no encontramos mucho sentido a algunas asignaturas que estudiamos. Básicamente, no les vemos ninguna aplicación práctica. Por ejemplo, el latín y el griego. ¿Para qué se estudia el latín y el griego si son lenguas muertas? La cuestión de estudiar el latín y el griego podría reflejar también las otras preguntas. ¿Para qué estudiar literatura, que es una cosa inútil? ¿Para qué estudiar filosofía, arte? Todas las cosas que en nuestra sociedad no dan beneficio. ¿Por qué cuál es la lógica a la que nuestra sociedad nos doblega, nos obliga? Y por responder a la pregunta, ¿para qué sirve? Es fácil caer en el juego de la pregunta, ¿para qué sirve? En nuestra sociedad se comprende mejor para qué puede servir un martillo. Porque yo con un martillo puedo hacer cosas. Pero, ¿para qué puede servir la música, la poesía? Es mucho más difícil contestar a esta pregunta. Sobre las lenguas antiguas, la respuesta más bella la ha dado Gramsci. Y Gramsci, en los cuadernos de la cárcel, dice con mucha claridad que las lenguas sirven para dar una postura, sirven para abrirnos a un mundo que nosotros no conocemos. La cultura latina y griega es fundamental. Y si pensamos que las cosas que estudiamos son solo aquellas que tienen una utilidad práctica, destruimos el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Quiero poner un ejemplo. Porque si aplicamos la lógica, una vez más, de la empresa a la universidad, creamos desastres terribles. Pongo un ejemplo partiendo de las lenguas antiguas. Pongamos que existe, aquí en España, una cátedra de sánscrito. Vosotros sabéis que el sánscrito es una lengua antigua muy importante. Y bien, ante un profesor que enseña a dos alumnos el sánscrito, el consejo de administración de la universidad podría decir, no podemos permitirnos el lujo de pagar un profesor para dos alumnos, así que cancelamos la enseñanza del sánscrito. Tras lo cual, se encontrará ante un profesor de griego, con diez estudiantes de griego, y uno dirá, es antieconómico enseñar el griego. ¿Cuál será el resultado? Quiero poneros un pequeño ejemplo. Imaginad, dentro de cien años, cuando hayan muerto los últimos conocedores del sánscrito, los últimos conocedores del griego, los últimos conocedores del latín, ante un descubrimiento arqueológico en el mundo, ya nadie será capaz de explicarnos qué es lo que está escrito en una inscripción, qué estamos leyendo, ¿qué puede decir aquel monumento? O peor todavía, ya nadie se dará cuenta de la utilidad de las bibliotecas, donde están los fondos de manuscritos que requieren competencias. ¿Por qué conservar los manuscritos griegos, latinos y en sánscrito, en una civilización donde ya nadie puede leerlos, porque no queda ninguna persona, ningún estudioso, capaz de leerlos? Vosotros me diréis, bueno, ¿pero esto para qué sirve? No, muchachos. Esta cosa tiene consecuencias desastrosísimas sobre la democracia y sobre la libertad. Y vosotros me diréis, ¿por qué esto tiene consecuencias sobre la democracia? Porque en una sociedad donde se corta la relación con el pasado, donde destruimos la memoria, es una sociedad que, cómo decirlo, se dispondrá única y exclusivamente a crear ignorantes. Y cuando nosotros perdemos la relación con la memoria, nosotros perdemos la relación con nuestra identidad. porque si tú no sabes qué hay antes, no puedes comprender tu presente. Y sobre todo, no puedes prever tu futuro. Aunque la historia no es realmente maestra de la vida, porque hay tantos errores que seguimos cometiendo, aunque no los conocemos. Pero la historia es fundamental, porque es siempre un instrumento que, críticamente, nos hace comprender cosas. Sabéis que, en el Olimpo griego, la diosa más importante era la diosa Nemosune, porque era la madre de las nueve musas. La memoria era la madre de todos los saberes. Perder esa memoria significa permitir, todavía más, que puedan suceder ciertas cosas. He aquí por qué la vida civil, la democracia y, al mismo tiempo, la libertad, tienen necesidad de relación con el pasado. Y he aquí por qué debemos seguir cultivando las lenguas antiguas. Os pongo un ejemplo, porque uno dirá, ¿para qué te sirve la lengua antigua? Vosotros conocéis el CERN de Ginebra. Es el mayor centro de investigación de base del mundo. Y está en Europa. La actual directora del CERN de Ginebra es una gran física, Fabiola Gianotti, la primera mujer directora de esta institución. Es una italiana. Yo conozco muy bien a Fabiola Gianotti. Hemos hecho simposios juntos. ¿Sabéis qué estudios tiene Fabiola Gianotti? Estudió latín y griego en el instituto. E hizo diez años de piano. Cuando los periodistas le preguntan, ¿pero para qué servían el latín y el griego para una física? ¿Para qué servían diez años de piano para estudiar física? Ella dice, si yo hoy soy una buena física, es también porque he estudiado latín y griego y he hecho diez años de piano. Hola, Nuzio. Soy Daniel, estudiante de segundo bachillerato, y quería preguntarle lo siguiente. Desde que somos pequeños, nos han dicho nuestros profesores y nuestros padres que de los errores se aprende. Sin embargo, cada vez que fallamos, nos castigan o nos suspenden. Entonces, ¿cree usted realmente que de los errores se aprende? Bueno, es una contradicción. Yo creo firmemente que de los errores se puede aprender. Es más, yo pienso que el error, humanamente, es un momento fundamental en el desarrollo de una persona. Y esto no es válido solo para el desarrollo de una persona, sino que es válido también para el desarrollo de la investigación. En la ciencia, cuando has hecho un experimento que no da ningún resultado, aquel experimento no es inútil, es utilísimo, porque sirve a otros científicos para comprender qué otros caminos debemos tomar. Por tanto, el error es una parte fundamental de nuestra formación. Y quisiera decir, citando a uno de vuestros campeones, sabéis muy bien que el autor más leído en el mundo, que es Cervantes, con el Don Quijote... En el fondo, ¿quién era Don Quijote? Era un caballero errante. Vosotros sabéis que la palabra errar tiene un doble significado. Errar significa moverse aquí y allá sin una meta. Pero errar significa también equivocarse. Por tanto, el caballero que cumple experiencias, el caballero que se mueve, es al mismo tiempo el caballero que se equivoca y que aprende. Pero no debemos tener miedo al error. Porque la experiencia de Don Quijote nos enseña una cosa maravillosa, una cosa que todos nosotros debemos tener como tesoro. Todos nosotros deberíamos tenerla como tesoro. ¿Y cuál es esta cosa? Que también las empresas destinadas al fracaso pueden generar luego cosas gloriosas en el futuro. En el fondo, la experiencia de Don Quijote es la experiencia donde, a través de sus fracasos, nosotros podemos comprender los límites de la España de aquel tiempo. Los límites de una sociedad donde los valores cuentan solo si tienen detrás el dinero, el beneficio o el poder. Don Quijote nos hace comprender que en la vida se pueden hacer cosas por la alegría de hacerlas. Se pueden hacer cosas por el placer de hacerlas. Y, sobre todo, que cuando tú defiendes grandes ideales, como los defendía él, la cosa que sale de ello es lo gratuito y lo desinteresado. Don Quijote no quería nada. Era Sancho Panza quien quería las retribuciones, quería la isla para sus ambiciones. No, ¿cuál era la misión principal de Don Quijote? Era defender aquellos valores en los que él creía. Y yo creo que este es el mensaje más bello. Cuando nosotros defendemos nuestros valores, aunque perdamos, aunque vivamos el fracaso, aquel fracaso puede estar lleno de cosas importantes. Y bien, para terminar, quisiera decir que el error también pone en duda la certeza. Y nosotros hoy tenemos muchos traficantes de certezas en nuestra realidad. Son traficantes de verdades, ¿no? Son estos traficantes que trafican con su verdad. Y bien, el cometido del error, el cometido de la duda, es el de poner en discusión las certezas. Y quisiera terminar con una bellísima cita de Lessing, que nos dice, una vez más, que poseer la verdad... Cuando yo digo, poseo la verdad, tú matas la verdad. La verdad se busca, no se posee. Escuchad qué bello. Justo como los caballeros errantes la buscaban sin fin. La valía del ser humano no reside en la verdad que uno posee o cree poseer, sino en el sincero esfuerzo que realiza para alcanzarla. Porque las fuerzas que incrementan su perfección solo se amplían mediante la búsqueda de la verdad, no mediante su posesión. La posesión aquieta vuelve perezoso y soberbio. El comportamiento del caballero errante es el de aquel que, como el científico, como cada uno de nosotros en la vida, sabe que jamás poseeremos la verdad, sino que la verdad siempre será buscada, porque es la búsqueda lo que nos hace mejores. Hola, Nuchio. Soy Fernando Ruiz, profesor de instituto en Alcalá de Henares, y me gustaría preguntarte, dado que en tus libros habitualmente mencionas los bienes culturales, el patrimonio cultural, tu opinión, en qué consiste el patrimonio, los bienes culturales, qué importancia tiene para un país. En España no ocurre como en Italia, aquí hay un ministerio de bienes culturales. Sería interesante seguir ese ejemplo. Gracias. La pregunta es muy interesante, porque me permite tocar uno de los puntos que había planteado al principio sobre la concepción de los bienes culturales. Por desgracia, en Italia existe el Ministerio de Bienes Culturales asociado al Ministerio de Turismo. Y esto ya nos hace reflexionar. Antes era solo bienes culturales, ahora es bienes culturales y turismo. ¿Por qué? Es una elección técnica muy importante, porque cada vez más la percepción de los bienes culturales es que sean actividades, sean bienes que produzcan beneficios. Por poner un ejemplo, si lees las noticias de los museos, se dice, este museo ha ganado tanto dinero, ha tenido tantos espectadores. Pero nadie se pregunta, ¿esta muestra de qué manera ha modificado la percepción del visitante sobre un tema o un problema? Tratad de poner atención sobre esas cosas. En Italia, en los años 80, llamaron a los bienes culturales yacimientos culturales. Yacimientos culturales, ¿no? Que es una cosa realmente negativa. Hoy lo llaman el petróleo del país, porque han comprendido que los bienes culturales son una fuente de ingresos. Yo considero que esta es una visión equivocada de los bienes culturales. Se ha perdido, una vez más, me gusta insistir sobre el significado de las palabras. Patrimonio, ¿de dónde deriva? Deriva del latín patrimonium. Y en latín, el patrimonium era aquello que los padres nos entregaban, aquello que los padres nos dejaban. Pero esta herencia de los padres no era solo una herencia económica, no eran solo las casas u otros bienes materiales. Esta herencia era también una herencia espiritual, que quizás era la más importante. Por tanto, hoy lo que hemos perdido es la idea que patrimonium no significa solo ganar dinero, sino que patrimonium también significa a través de estos monumentos. Y me remito al discurso que he hecho antes, cultivar la memoria, comprender que estos monumentos nos hablan de la belleza, nos hablan de la gratuidad. He aquí porque me enfado cuando he visto en televisión imágenes terribles que todos nosotros hemos visto, cuando fanáticos religiosos destruían los monumentos de Palmira. Una indignación fuerte se levantó entre muchos lectores, pero no he visto a las grandes potencias movilizarse para ir a salvar el patrimonio de Palmira, que es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué es patrimonio de la humanidad? Porque el Coliseo no es de los italianos. Porque los grandes monumentos que hay en España, y nosotros tenemos la fortuna, España, Francia, Italia, Grecia, de vivir en museos al aire libre, nosotros caminamos por la calle, vamos a una iglesia, vemos todo este patrimonio, no lo tenemos, y no lo vemos como una fuente de enriquecimiento para comprender de dónde venimos y para comprender la belleza, porque la belleza es gratuidad. Cuando yo siento placer delante de Velázquez, ¿qué comprendo una vez más? Que no es importante poseer para sentir placer. Yo puedo mirar las meninas de Velázquez en el Prado y puedo ser feliz cuando salgo, pero no porque me llevo el cuadro a mi casa, porque he tenido una emoción que me ha hecho vibrar las cuerdas del corazón. Pero es lo mismo cuando voy a escuchar un concierto de un gran músico, Jordi Sabay, uno de los grandes músicos de esta contemporaneidad. Y bien, aquella música me crea un placer enorme. En la vida existen cosas que podemos hacer por la alegría de hacerlas. Leer un libro debe ser una alegría. Ir a ver un cuadro, escuchar un concierto... Todas estas cosas que se consideran inútiles porque no producen dinero y bienes materiales son fundamentales para nutrir nuestro espíritu. He aquí por qué digo que hoy necesitamos más lo inútil que de lo útil. Buenas, Nucho.